Ay caballero, vamos a hablar un momentico de un artista que no tiene nada que ver con Cuba ni nada, bueno sí, tiene algo que ver con Cuba, el punto de contacto con Cuba es Hoyacito, porque mira que la quiere, ay Hoyacito viejo, reúne tus kilitos para que ayudes a pagar a Shakira los 14.5 millones de dólares que le debe al pisco español, ahora Shakira, ay pero lo de Shakira no tiene nombre caballero, ya usted ve que Shakira es año tras año, año tras año, año tras año, año tras año, problema, 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 porque a Shakira le encanta mover las caderas, las caderas no mienten de Shakira, pero bueno, la declaración fiscal sí, evidentemente las caderas son sinceras, pero la declaración fiscal no tanto, ¿verdad? Bueno Shakira después que nos deslumbró con estos cuchillos, ay Shakira vieja que tú también haces cada daño, mira como tienes a Britney, mira como tienes a Britney, ay pero Britney, pero no es, pero Britney no es la danza de los cuchillos, mima, lo que está bailando Shakira es una danza del Medio Oriente, lo que está bailando Britney Spears es la danza de la Mara Salvatrucha, antes de matar a una víctima que se encuentra en un callejón, ay pero que nivel de locura, para que tú veas que no es un tema de cuchillo, es un tema de como tú lo llevas, mira aquí la sensualidad hecha artista y mira aquí una asesina serial, una matarife de vaca, esta mujer con estos dos cuchillos en cualquier momento se la llevan presa, pero que nivel de locura, Britney te me puedes poner un chorcito, que de la cintura para abajo está en candela mi niña, parece un embudo coño, tiene el mismo cuerpo de una lesbiana que vivía a la orilla de mi casa en Cuba, aplastadita, tiene lo que se llama las nalgas de aspirina, aplastada con una raya en medio, ay cosita mi niña, pero Britney, pobrecita, y mira para allá, y se pone la cámara además alta, como para verse todavía más chupadita, más todo, yo te digo, no es fácil, Shakira lo que tú nos has dejado, mira Britney es una víctima tuya, ok, y bueno la hacienda española también, Shakira se ha disculpado, o bueno se ha justificado, disculpado no, y ha dicho que ella no vivía en esa época, en el 2015 en Barcelona, que ella vivía en Bahamas, que ella hizo aterrizar su avión en Barcelona, no porque estaba allí viviendo ni guardando dinero, no, sino porque aterrizó para darle un beso en la boca a Piqué, porque Piqué es celoso, fue un atraso para su carrera, él se piqué, que la obligaba a no ir a Bahamas, porque tenía celo, eso todo fue culpa de Piqué, o sea, que los 14,5 millones se lo tiene que pagar Piqué a la hacienda española, es un poco más lo que le ha faltado decir a Shakira, Shakira está dolida, rabiosa, rabiosa, estoy rabiosa, citando sus propias canciones, ay Shakira ya mami, ya sana esa herida mi vida, ya de verdad ni una canción más dedicada a Piqué, ahora es dedicada a la nana, pero también tirándole al padre de Piqué, se llama El Jefe, la última canción de Shakira que ha sido un éxito brutal, es la número uno en el mundo entero, en videos, en descargas, en todo, no sé qué carajo tiene Shakira, que la gente no le entiende lo que canta, pero aún así la gente busca el video, me imagino que por eso es que es la número uno, porque lo tienen que ver varias veces, son varias vistas que cuentan para entender la letra, porque Shakira cada día más nasal, esas adenoides, me llamaron las adenoides de Shakira y me dijeron, ya nosotros estamos, que no aguantamos más, mira para acá, el jefe que le dedica a su niñera, bueno, a la niñera que cuidó a los niños, y que luego la despidieron sin darle ningún tipo de indemnización, ya se sabe que la familia de Piqué no le dio indemnización, según las noticias en España, porque la señora decidió mudarse a Miami con Shakira, y si ella seguía trabajando con Shakira y cuidando a los niños, pues la familia de Piqué decidió que no tenía que darle ninguna indemnización, Piqué también habló, Piqué también está cansado ya de que Shakira le dedique temas, ya Piqué se lo dijo, me ha dedicado tres, soy el ave Fénix, Chaki de verdad, dale suave a eso, mami, que ahora fue con la suegra la última, ahora con el suegro, primero con Piqué, con Clara Chía, niña, pero ¿quién te falta? La mujer que limpiaba la casa, ya vieja, date un break, relájate, y ella tan cómica dice, no, no, yo no estoy dolida, yo no estoy nada, yo lo que me nutro de las sensaciones en las que estoy viviendo, pues ese odio visceral debe ser muy peligroso para esos niños, porque verte todo el tiempo rabiando contra el padre, y ahora con la suegra el padre,